Los remakes de Hoenn Parece que fuera ayer cuando todo el mundo suplicaba por estos juegos Y ahora, es como si nada hubiese pasado Tras haber conseguido y completado el juego Y haber dejado pasar un tiempo después de todo el hype que nos arrasó A fines del año pasado Considero que es prudente que mencione Qué elementos me gustaron Y qué elementos no me gustaron de estos juegos En este video, hablemos de las cosas buenas de los remakes de Hoenn Número 5 Los que hayan visto mi top sobre lo que no me gustó en las versiones X e Y Recordarán que la música del juego fue una de mis mayores quejas Ya que me sonaba bastante genérica y muy pocos temas destacaban En estas ediciones, en cambio, me llevé una gran sorpresa Al ver los temas de la Game Boy Advance remasterizados de una forma impresionante Un detalle que me gustó mucho fue que no abusaron de las trompetas Como temía que sucediera tras todo el hype que hubo Los temas suenan muy bien y destaco dos en particular Una remasterización y un tema nuevo La remasterización es el de la ruta 113, mejor conocida como la ruta de la ceniza Este tema era mi favorito en la Game Boy Advance Y aquí simplemente suena perfecto Y el segundo es el tema de la batalla final con Blasco Cuando escuché este tema me tomó por sorpresa No esperaba escuchar un tema de batalla tan épico Que incluso me llevó a dejar un rato prendida la 3DS Para lograr escucharlo por completo Y este tema de inmediato se convirtió en mi tema favorito Número 4 Si algo hace que un remake sea un buen remake Es tomar un elemento molesto y aburrido Y convertirlo en algo más entretenido ¿Y qué elemento era uno de los más detestados del home de la Game Boy Advance? Si, hablo de los concursos En la Game Boy Advance los concursos eran difíciles, aburridos y muy molestos En cambio aquí, desde la elaboración de los Pokecubos Hasta la participación, se volvieron muy divertidos ¿Por dónde empiezo? Los Pokecubos no solo son fáciles de hacer Sino que ahora podés maximizar todos sus estatus Los concursos se hicieron mucho más fáciles Haciendo que logres llegar al rango maestro con cualquier Pokémon fácilmente Recibes varios ítems tras ganar un concurso Y encima de todo esto, le agregaron una pequeña subtrama con Ariana Que te motiva a seguir participando Una gran mejoría en mi opinión Número 3 Otro elemento que hace que un buen remake sea un gran remake Es tomar un elemento muy bueno de la versión original Y mejorarlo aún más Esto ocurre con las bases secretas Desde la cuarta generación me había decepcionado un poco con las bases secretas Y al ver que en la quinta y sexta nunca se volvió a utilizar Al verlas de regreso aquí me entusiasmó mucho Adoraba armar bases secretas en las versiones originales Y ahora puedes reclutar entrenadores O sea que puedes armar una base secreta con tus amigos Y encima es el mejor método para entrenar Pokémons Ya que puedes entrar en las bases secretas de diversos entrenadores a diario Y esto te permite que puedas enfrentar a muchos Pokémons Incluyendo legendarios y mega evoluciones Incluso esto hace el juego bastante dinámico y divertido en mi opinión Número 2 Esta no solo es una mejora con respecto a su versión original Sino que es una mejora por sobre todas las versiones anteriores de Pokémon La cual de haber existido antes Nos hubiese hecho las cosas mucho más fáciles Me refiero a poder volar a donde quieras Y no me estoy refiriendo al ultra vuelo El cual en si es muy atractivo Pero me refiero al vuelo común y corriente Esto si lo combinamos a la función del mapa No solo nos permite ver los entrenadores Las bases secretas y los cultivos Sino también tenemos la opción de volar ahí Esto no solo agiliza el juego Sino que también hace que podamos explorar bases Entrenar y cuidar de los cultivos De una manera muchísimo más eficiente Número 1 El puesto número 1 no es una mejora en sí Sino un concepto planteado en estas versiones A lo largo del juego Por más que sea un remake Es imposible no notar los cambios producidos en Hoenn Y no solo cambios para adaptar los nuevos elementos Sino que te dan la idea De que el Hoenn siempre fue así Y lo que nos generaba una duda De que el Hoenn que conocíamos Era otro diferente a este Durante el episodio Delta Tristana En uno de sus tantos divagues filosóficos Plantea la existencia de un mundo Igual a este Pero a su vez Muy distinto Y planteó como punto de separación La guerra mencionada en las versiones X e Y Donde AZ construyó un arma Que había acabado con la vida de muchos Pokémon Y marcó que si esta guerra Nunca hubiese ocurrido Muchas cosas hubieran cambiado Y nos habló de un mundo Pokémon Donde la mega evolución No existiera En otras palabras Todas las versiones Pokémon Que conocíamos Hasta la quinta generación Forman parte de ese mundo paralelo En los videojuegos La idea de los mundos paralelos No es un concepto nuevo Y aunque en Pokémon Ya existían teorías Que trataban de darle un orden cronológico A las distintas generaciones Esta Es la primera vez Que se plantea la existencia De mundos paralelos Con su propia evolución de eventos Esto Es algo totalmente nuevo Para Pokémon Y con lo que me gustan estas teorías No pude evitar considerarlo Uno de los elementos Que más me gustó De estas versiones Número Extra Quisiera destacar este punto extra A un trabajo bastante entretenido Revisando foros Me topé con un doujin Basado en estos juegos Creado por KDK5011 Se trata de Dating a Team Magma Grunt O en español Saliendo con una recluta magma Es una pequeña historia En la que el protagonista del juego Empieza a salir con una recluta magma Tras los eventos del juego En estos tomos Se ven diferentes situaciones Tanto graciosas Como románticas En la que la recluta Se cuestiona el salir Con un muchacho menor que ella Pero a su vez Este entrenador Es muy fuerte El doujin Es muy recomendable Para los que les gustan Este tipo de historias Esto es todo por ahora Estas nuevas versiones Sin lugar a duda Son una continuación Muy bien hecha Sobre las versiones X e Y Y pienso que se mantendrán vigentes Por un tiempo más Digamos Hasta que salga una nueva versión Soy Duzman Y les digo Estén atentos A la segunda parte ¡Gracias por ver el video!